Vámonos inmediatamente con el doctor José Arturo Rodríguez, nuestro médico urólogo que ya está listo y preparado. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, adelante, lo vemos, lo escuchamos. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación, Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una disculpa, había quedado de estar personalmente, pero les platico que sin previo aviso me avisaron que hoy estaba por aquí una persona que venía de Francia con un equipo que ya tenemos un par de años viendo cómo están los resultados. Es un equipo que se llama Micro Ultrasonido de Próstata, que es una forma más precisa de cómo revisar a la glándula prostática y cómo podemos obviar el costo de una resonancia magnética y que además de que te hace el costo más barato que es la resonancia, te permite en el momento, si encuentras una lesión sospechosa de la próstata, la puedes biopsiar. Entonces, pidió venir a hablar conmigo hoy y eso me entretuvo un poquito, Ceci. Pero bueno, creo que tendremos noticias interesantes con estas nuevas tecnologías que ofrecen muchas ventajas para el paciente para tener un diagnóstico más oportuno de lo que está pasando con la próstata, Ceci. Así es. Perfecto, doctor, ya nos platicará. Adelante. Bien, pues el tema del día de hoy es platicar acerca de la disfunción eréctil. Este primero es cómo se define la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se define como la incapacidad para lograr o para mantener una erección que se presenta en forma recurrente en un periodo de tiempo mayor a los tres meses. Es decir, aquel varón que en algún momento perdió la erección durante la actividad sexual o aquel varón que en alguna ocasión no la logró, si esto no es recurrente o no es persistente en un periodo de tres meses, pues eso puede ser una cosa únicamente circunstancial. Pero si ya se está presentando el problema por un periodo de tres meses o más, es una cosa que necesita atención médica. El día de hoy tenemos un problema muy grave. Como todo mundo ya conoce de los nombres de las sales que pueden utilizar, llámese Tadalafil, llámese Sildenafil o llámese Vardenafil, pues van y acuden directamente a la farmacia, compran la pastillita y se toman la tabletita y con esto en la gran mayoría de los casos resuelven el problema de la falta de erección. El problema está en que no estamos haciendo un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Pongo, por ejemplo, al paciente que se presenta con diabetes. El paciente que se presenta con diabetes, el tener los niveles de azúcar no bien controlados va afectando a los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo. Y de los primeros vasos sanguíneos que se dañan son los vasos sanguíneos que llegan al pene. De tal manera que al no tener un buen flujo de sangre y pene, la erección no se va a generar. ¿Por qué no se va a generar la erección? Porque la erección es un fenómeno netamente hemodinámico. Es decir, los cuerpos cavernosos del pene, son dos estructuras cilíndricas que están en la parte superior del pene, se deben de llenar de sangre para permitir que el pene se ponga turgente y erecto. De tal manera que si nosotros tenemos alteración en los vasos sanguíneos que van al pene, no alcanza a llegar la suficiente cantidad de sangre, por lo tanto no se tiene la erección. Ese es el caso muy común que ocurre en el paciente diabético. Si el paciente va y compra los medicamentos y los toma, el medicamento va a favorecer que se puedan abrir estos vasos sanguíneos, que se llene el pene de sangre y que tenga una buena erección, pero no se está haciendo el diagnóstico de que está siendo portador de una diabetes que muy probablemente está descontrolada. Otro caso sucede también con los padecimientos prostáticos. Cuando hay enfermedades de la próstata, cuando la próstata está inflamada, está crecida, o si se tiene un cáncer de próstata, estas afecciones de la próstata también influyen directamente en la posibilidad de que yo tenga una dificultad para tener una erección. Y la forma de saberlo es a través de acudir con el médico para que haga un examen de antígeno prostático y a su vez un examen de la próstata con un ecosonograma que permita acceder al diagnóstico de qué es lo que está sucediendo con la funcionalidad de su pene. Y también tenemos otras afecciones de hipertensión arterial. Si yo tengo la presión arterial alta, es también otra de las circunstancias que puede favorecer que yo no tenga una buena erección. Después se agrega otro factor. Hay muchos medicamentos que afectan el flujo sanguíneo al pene para tener una erección. Así que los mismos medicamentos que manejamos para controlar una presión arterial alta estos medicamentos pueden conllevarnos a tener una dificultad para lograr tener o mantener erección. De tal manera que hay que revisar el historial farmacológico del paciente que está tomando para ver si entre los medicamentos que toma no está la causa de que no está teniendo una buena erección. Por otro lado también, muchos de los medicamentos se utilizan como medicamentos ya sea psicotrópicos, ya sea neurolépticos o aquellos pacientes que consumen medicamentos para lograr conciliar el sueño. Muchos de estos medicamentos también afectan directamente a la erección. De tal manera que eso se tiene que ser evaluado por el médico para poder decidir cuál es la mejor terapia que tenemos que dar al paciente. Y finalmente no hay que olvidar, las causas de que no tengamos una erección pueden ser de dos tipos. Tenemos orgánicas, todas estas que he mencionado ahorita, pero también pueden ser psicológicas. Y entonces tenemos que ver de una manera integral lo que está pasando no únicamente con el paciente, sino también con su pareja para ver si no hay por ahí en esa relación de pareja algún trastorno que esté conllevando a esto. Es muy común que el varón que tuvo algún problema en el día, que tuvo mucho trabajo, que ha tenido unos días de mucho trabajo y eso lo ha llevado a llegar a sus encuentros sexuales en no la condición física adecuada, le lleva a que tenga una falta de erección. Y la reacción más común de parte de la pareja es señalarle que a lo mejor no puede tener una actividad sexual con ella, no puede tener una erección, porque probablemente esté cometiendo un acto de infidelidad. Esto hace que el varón lo preocupe, se angustia por quedar bien, y esta angustia por desempeñarse adecuadamente con su pareja lleva a la secreción de sustancias, particularmente adrenalina, que va a cerrar los vasos sanguíneos, que como ya mencionamos son los responsables de que se llene de sangre el pene y se tenga una buena erección. Entonces hay que integrar estos dos aspectos, el aspecto orgánico, de lo que puede estarle sucediendo al paciente, y el paciente, y el aspecto psicogénico o emocional, que también contribuye. Y al hacer la evaluación de todos los factores, podemos nosotros tener un mejor diagnóstico, y por lo tanto, indicar de una mejor manera la respuesta terapéutica. De tal manera que la invitación para todo paciente que esté presentando trastornos de erección, es no que acudan directamente a la farmacia a comprar medicamentos, sino mejor que acudan con su médico para que hagan una buena evaluación de lo que está sucediendo, buscar si no hay una enfermedad de fondo, o un medicamento de fondo que lo está ocasionando, y poder entonces hacer todas las maniobras diagnósticas y terapéuticas suficientes para lograr restablecer esa erección y esa buena actividad sexual que el varón desea. Muy bien, doctor, muy buena explicación. Vamos a darles un número telefónico a nuestro público por si hay alguna duda. ¿Cómo no? Es el 33-35-87-9090. 33-35-87-9090, César. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Nos vemos para la próxima. Dice, sí. Que esté bien. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.